Les damos la bienvenida al Festival Villanario de Ademacén en la 14, que cada semana sortea 214 bonos de 114 mil pesos. Participar es súper sencillo, por cada 14 mil pesos en compras que ustedes realizan en nuestro Ademacén, reciben un cupón y ese cupón lo depositan con sus datos personales en nuestro buzón. Estamos desde Calima, Centro Comercial, en la Ciudad de Bogotá. Saludos a todos los que nos ven a través del Canal 14, saludando a la Delegada de la Secretaría de Gobierno que nos acompaña en este sorteo, la señora Dora Herrera, quien se encargará que el sorteo se rija dentro de las normas legales. Y mi compañera Liliana Muitrago le dará la suerte a nuestros participantes, Liliana por favor, a la piscina de etiquetes. Compañeros, a la cuenta de tres, a la una, a las dos, a las tres, etiquetes arriba. Para el primer ganador de un bono de 114 mil pesos, son 214 bonos de 114 mil pesos que cada semana sortea Ademacén en la 14. El primer ganador, vamos a verificar, datos completos, Javier Carlos Suárez Cajamarca, para ahí felicitaciones, etiquetes arriba, bono 2. Nuevamente, etiquetes arriba. Vamos a ver, recuerde que el etiquete debe estar debidamente diligenciado, nombre, apellido, cédula y número telefónico, datos completos. Segundo ganador, Angélica López Villegas, para allá felicitaciones, etiquetes arriba, bono 3. Vamos a verificar que los datos estén completos, nombre, apellido, cédula y número telefónico, además que el cupón pertenezca al sorteo de Festival Millonario. Ganador con nosotros, Sergio Linares, para ahí felicitaciones, etiquetes arriba. Bono 4, vamos a ver quién será, ganador o ganadora, hay un bono de 114 mil pesos, bono 4. Ganadora con nosotros, Sandra Moncada, para allá felicitaciones, etiquetes arriba, bono 5. Vamos a ver quién se lleva otro bono de 114 mil pesos, son 214 bonos semanales, que sortea Almacénela 14, bono 5. Datos completos, Piedad Marín, para allá felicitaciones, etiquetes arriba, bono 6. Recuerden que ustedes pueden visitar almacenesla14.com.co, ahí podrán verificar los ganadores del Festival Millonario, además todo lo que les ofrece Almacenesla 14. Bono número 6, vamos a verificar datos completos, Alexandra Fatad Hurtado, para allá felicitaciones, etiquetes arriba. Bono 7, vamos a ver quién se lleva otro bono de 114 mil pesos, son 214 bonos semanales. El bono número 7 es para Amelia Rojas, felicidades, etiquetes arriba, bono 8. Invitación para que ustedes conozcan Calima Centro Comercial en Bogotá, en la avenida calle 19 con carrera 30 en Palo Quemado, está Calima Centro Comercial y además en el A14. No pertenece al sorteo del Festival Millonario, queda anulado, etiquetes arriba. Nos conservamos, delegada. Bueno, vamos a ver quién será, ganador o ganadora, de un bono de 114 mil pesos. Vamos, ganador con nosotros el señor Freddy Hernández, para allá felicitaciones, etiquetes arriba, bono 9. Vamos a verificar datos completos, nombre, apellido, cédula y número telefónico. ¿Quién será, ganador o ganadora? El bono 9, verificamos, datos completos. Paulo Rodríguez, para allá felicitaciones, etiquetes arriba, bono 10. Vamos a verificar, los datos estén completos, nombre, apellido, cédula y número telefónico. Bueno, número 10, felicitaciones para María Magola Cardona, para allá felicitaciones. Le recordamos que cada semana en el A14 se realiza el sorteo del Festival Millonario y ustedes pueden seguir participando con nosotros.